Y uno ya no saca el teléfono en la calle. Hay que estar con el alerta cada rato. No hay duda, ellos lo relatan. Se han convertido en el temor de transeúntes y automovilistas. Motos sin patente y conductores sin licencia que desde hace un tiempo no solo ponen en riesgo la convivencia vial, sino que muchos de ellos están protagonizando estos delitos en las calles. Esto fue en Las Condes y esto en Estación Central, donde solo el año pasado retiraron de circulación más de mil motos irregulares. Como ve, la mayoría de estos delincuentes ataca en dupla y esperan que su víctima esté sola, suben a la vereda o simplemente los atacan en plena calle, como a ellas. Este tipo de delitos. Estamos en coordinaciones para mantener estas fiscalizaciones junto con el Ministerio de Transporte, con Carabineros y con la PDI también para ir reforzando el control migratorio de las personas que están circulando en estas motos. Son más de 25 comunas las que están trabajando coordinadas con el gobierno para enfrentar este tipo de delincuencias. Por ejemplo, en Santiago, en 2022, cursaron más de 120.000 infracciones y retiraron 440 vehículos. El 60% fueron motos. Hay situaciones en que distintos vehículos han sido utilizados para la comisión de delitos y por eso es tan importante actuar de manera preventiva. A la fecha ya hemos sacado a circulación más de 4.600 motos. Nuestro compromiso es una comuna más segura. Las autoridades lo saben, por eso el plan de seguridad cada día se enfoca más en este medio de transporte, en detectar a quienes no tienen patente o no cuentan con licencia de conducir clase C. Y vamos a ir avanzando en esta dirección también para poder ir tomando también otros horarios, eventualmente horarios nocturnos y poder hacer también este tipo de esfuerzo en los balnearios del país. Este jueves hubo balance. Durante 2022 se hicieron 36.000 fiscalizaciones a nivel nacional, se cursaron 12.000 multas y se retiraron de circulación 1.700 vehículos, un 30% más que en 2021. Daniela ya ha sido víctima de estos motochorros. Fue un día en la madrugada y se me acercaron dos hombres y me quitaron el teléfono y ofrecieron otras cosas para uno poder devolver, para que te devolvieran el teléfono y como mujer uno igual se siente pasada a llevar en todo sentido. Las fiscalizaciones al transporte son una herramienta tremendamente importante y nuestro compromiso es que durante el año 2023 lo vamos a seguir haciendo. La exigencia para las motos es clara. Los conductores sí o sí deben tener licencia clase C, el permiso de circulación y el certificado de seguro obligatorio. Si circulan sin documentos, la multa llega a los 90.000 pesos y además se deriva el vehículo hasta el corral municipal. Ahora, quienes delinquen pocas veces se preocupan de eso. Por lo mismo, la garantía más infalible es estar siempre alerta.